Amor, 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 ¿dónde estás? Amor, 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 perdóname No supo valorar Amor, amor, fui un tonto y te perdí ¿Cómo están amigos? Un placer enorme estar aquí con todos ustedes Cantan todas las enamoradas y enamorados Dice Amor, 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 ¿dónde estás? Amor, 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 perdóname 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 Ahora estoy llorando Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me volviste hablando solo Con un inmenso dolor Y las lágrimas que caían Y se mandó mi amor Y las caras que atravesaban A mi pobre corazón Te vi por ti De lo lejos volteabas a ver Solamente te apurabas Llegaré tarde con él Y como un tonto allí quedé Recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí Por primera vez Que fuiste mía Cuando entre mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Que no sé me merecer Lo que me ofrecías La batalla Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Cuando te muero Y todo lo querías Y todo lo que no lo que no lo que no lo que no lo creía Pa, 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 niños Como siempre en tu corazón Yo no conocía Tanta única sensación Y yo sé que te amo Sí, poco a poco yo Te fui adorando Y yo sé que te amo ¿Cómo dice? A ver Eres mi vida Eres el aire que respiro yo Y tú eres mi vida Vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro ¿Cómo lo cantan ustedes? ¿Cómo dice? A ver Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Yo, mi alma Y mi corazón Só, 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 para ti Y poco a poco yo Te fui adorando Y poco a poco yo Te fui adorando Gracias. 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 Hazte que tú regreses y te amaré Aunque no pueda verte Ay, yo voy a llorar Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó de mí aunque te conocí Yo con el pelo suerte y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mi manera es para no ser de nuevo Sé que siempre y yo no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va a venir Y me va siendo tal de iglesia El día que me aborrece mi contento de corazón Ese día me aborrece de corazón Y si me hubiera ser algo diferente Le habré hecho todo diferente Y yo teníamos un propósito Nada de eso y cómo lo sabes Perdóname por no decirte Y ahora que estás sola dime Si me estás de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos los tiempos de fuego Y ahora que estás sola Y ahora que estás sola dime Si me estás de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Las palmas arriba El que no hace palmas es un amargar un aburrido Arriba el quinoccio Y esto dice ¡Bandidos! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué me diré? Te entregaste a mi amor ¿Sabes qué? Decido que En cada beso yo recuerdo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Arriba, toda la soltera con las manos Arriba, quiero ver la solterita Venga Hey, 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 hey Cántale ustedes, dice Yo quiero ser El que roba tus hijos a todos Y yo ni lo quiero ser Yo quiero ser Tu amor mujer El que roba tus encantos Tu venido quiero ser Yo quiero ser Tu amor mujer El que roba tus encantos Tu venido quiero ser Déjame ser Déjame ser tu bandido Bandido Esa es Las manos arriba Allá en el fondo, en el medio Aquí arriba también Tengo miedo a repetirlo Tengo miedo a repetirlo Tengo miedo a repetirlo Esa montaña de voz Siento que el mundo está en mis hombros Entre las nubes va el amor Me abriga en esa vida fría En mi vida tuvo un gozo y dolor No podré afrontarlo de nuevo No pararé, he viajado tan lejos para que Quiero saber que es el amor Quiero sentir que es el amor Tú puedes mostrarme Muchas gracias, muy amable a todos ustedes Espero que la estén pasando lindo, gracias de corazón Vamos a continuar con más canciones Seguimos con esto que sigue así de esta manera Dale Juan, dice Gran amor de mí Y tan solo eso Y el alma te ofrecí Junto a mis besos Y te amaré Un gran amor sentí Muy tiernamente Tus besos le volví Muy dulcemente Y te amaré Un gran amor Mi amor Mi amor Mi amor De paz en la eternidad Y las estrellas son Resplandecientes Que guiarán mi amor Eternamente Y te amaré Las palmas arriba, palmas arriba Yo quiero escuchar el grito de la soltira Ustedes se la saben y cantan bien fuerte, dice Sabes que mi amor solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Así no puedo dejar de amarte Sabes que no quiero siempre más Busca que te trate bien Y no seas una mala vida, amor ¿Cómo dices? Más fuerte, más fuerte que se escuche Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Sigue, sigue Tiene que ser Yo quiero enamorarte - Tú te acuqueña Tiene que ser Tiene que ser Yo no quisiera sentir que en poco tiempo tú quisieras olvidar Dios lo hizo así, entonces sin problemas no voy a llorar Quisiera de mí, o acaso soy el prisionero de un error Que vivía de ti, y que tú solo me rompiste el corazón ¿Cómo dice? A ver Quisiera de mí, o acaso soy el prisionero de un error Si te quieres manchar, yo no voy a pedirle suerte a sabrar Hoy es lo más feliz, me sube ese cristal Dejando lo que yo guardaba para ti La vida y el campeón de amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Dios lo hizo así, entonces sin problemas no voy a llorar Y se me tiende entre mis venas La vida se ha vuelto una condena Y es lo más difícil es escapar, imposible derribar Y es lo más difícil es escapar, imposible derribar Ven, vuelvo, que tu alma me robó, seré Tú, toda mi verdad, que sé mi felicidad Que devuélveme la vida Fuiste la dueña de mi vida Y así me pagas, bandida Cántame ustedes, cántame fuerte Ven, devuélveme el amor, que tu alma me robó Devuélveme la vida Y tú, fuiste toda mi verdad, fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Así, 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 así Cumbia, salla, salla, cumbia Vamos, y esto suena y dice Baila, negrita, guita, baila, rubia Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche de morir Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro del casino de serte fiel Parece que ahora siente en mí Que te he perdido para siempre Como te digo que me encendres a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, mi gracia, Dios Ay, mi cariño, aún vive en mí No puedo más, no hay que ir sin ti Lejos de ti Voy a morir ¿Cómo dices? Lejos de ti ¿Cómo dices? Ay, cómo duele ¿Cómo? Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Esta vida si no queda mi gente Todo con las palmas arriba, las palmas arriba Báilalo Bózalo Bándido 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, tú Llévala Hey, hey, hey Muchas gracias Muy amable a todos ustedes Nosotros nos vamos Cantando y bailando, dice Uh, ah, ah, hey, hey Y ese corazón no empezó a tonto Ese corazón no se enamoró Todo lo que sí era vacilón Nunca imaginé que vas a llegar Y cuando tú te acercas pero a la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando son bien si quiero pisar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Porque imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusione Bueno, tú te acercadas conmigo Llevo, ah, ah, ah ¿Qué es lo mejor? Por si te acercas? Tampes de jamás No olvidé que fui Solo tu amigo ¡Multi-shops! ¡Señores! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Y esa! ¡Nos vamos! ¡Show! 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 ¡Doors de los solos! ¡ SERUX! ¡Eso es un alf Network! Estamos festejando el primer aniversario de París Producciones. Yo le quiero pedir, por favor, si le pueden cantar chiquitito, acá en esa cámara, el feliz cumpleo a París Producciones en su primer aniversario, Darío, por favor. ¿Puede ser? Ahí le vamos a cantar, amigo. Ahí le vamos a cantar. Ahí le vamos a cantar. Ok, buenísimo. Acá, mirá. Muy bien, entonces, una más. Una más. Seguimos entonces con Bandidos en vivo. Oh, va a ser Alex. Esa le vamos a cantar el feliz cumple. Mientras se preparan los chicos para París Producciones, si estás festejando un aniversario más, le cantamos el feliz cumple, hacemos un tema más y pasamos a retirarnos. ¿Escuchan? No me escuchan. París Producciones. Ya nos vamos a escuchar, chicos, en un ratito. Le cantamos el feliz cumple. ¡Esto dice! ¡Esto dice! ¡Esto dice! ¡Esto dice! ¡Que nos juntas feliz! ¡Que nos juntas feliz! ¡Felicidades! Nos vamos con esta canción, esto que suena así, de esta manera. ¡Dice! Las manos arriba de todos ustedes. Hotel California, lugar que nunca olvidaré. ¡Felicidades! 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 Acaba la noche, manejando el pihue, en un momento recuerdo, a un gran baile llegué. Los delidos tocaban, a Chicago los sí. Varias horas bailamos, y sus cuerpos en ti. Hubieron miles de gente, nos salimos de ahí. En mi coche cubramos, no sé pararnos jamás. A lo lejos miraba, un anuncio de hotel. Fui despacio a salvarme, y escuchamos bailando. ¡Felicidades! ¡Agradable lugar! ¡Felicidades! ¡Ay, agradable lugar! ¡Oh, agradable lugar! ¡ ah, ah! Suena esa guitarra, Daniel Méndez Muchas gracias, nos vemos, chao Cumbia Goza Siente Gracias Atratable lugar Hotel Califón Lugar en un cordillero Bandidos Acalla la noche, manejando el freeway En mi mente recuerdo, a un gran baile llegué Los bandidos tocaban, una chica conocí Varias horas bailamos, y su cuerpo sentí Había miles de gentes, nos salimos de ahí En mi coche juramos, no separarnos jamás A lo lejos miraba, un anuncio de hotel Y despacio hasta el parking, y escuchamos ahí Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Agradable lugar Brindamos un champán Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Agradable lugar Agradable lugar Era ya otro día Muy hermosa La vi En mi carro la llevo Dijo Párate ahí Ven bailando una casa Mañana vienes por mí Un beso me ha mandado Por el aire hacia mí Otro día yo regreso A ese mismo lugar Todo está abandonado Yo me pongo a esperar Los vecinos me dicen Que nadie vive ahí Que una chica vivió Que hace tiempo murió Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Agradable lugar Brindamos un champán Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Agradable lugar Brindamos un champán Me dejó su dolor Que me necesitaba Que sufría decepción Que conmigo encontraba La salida hacia Dios No entendí sus palabras No entendí sus palabras Perdóname mi amor Bienvenidos a Hotel California Bienvenidos a Hotel California A agradable lugar A agradable lugar A agradable lugar Oh, agradable lugar A agradable lugar A agradable lugar O sea, lo que a favor Que sufría, mamela A agradable lugar ¡Gracias!